Lo que sucederá en el episodio final de Amor de Familia, nuestra serie termina con un final feliz. Saludos de Estambul. Fikri Elibol sufre un infarto. Durante la crisis sueña que todos sus hijos se quejan de ella. Cuando volvió en sí con la RCP, ahora era otra persona. También sacan a Hikmet del hospital para ver a su padre por última vez. Mientras tanto, las esposas electrónicas y Kuu, que deberían haber estado en los pies de Fikri, tendrán dificultades para pasar. Rahmet finge ser amante de Pelin para persuadir a Denis de que regrese y se case. Lo estropea todo. Denis empieza a salir con alguien. Incluso hacen planes para irse al extranjero con él. Sus profesores permitieron que ambos se quedaran. Ferda crea un resultado de prueba de embarazo falso para convencer a Tufan del matrimonio. Varys, porque el bebé no apareció en los resultados de sangre cuando salió del hospital en el trasplante de hígado y no hubo relación después de eso. Se da cuenta de que la mujer no está embarazada. Tufan trata muy mal a Ferda. Sin embargo, cuando escucha que hay alguien en la vida de Tuley, le da una oportunidad a Ferda y vuelve a acercarse a él. Vecinos ruidosos salen de la custodia. Comienza a causar problemas de nuevo. Descubren que un abogado adinerado lo sacó de la cárcel y se asustan. Cuando su amigo policía investiga, se enteran de que el vecindario está experimentando una transformación urbana y que un contratista ha enviado a estos hombres a comprar los títulos de propiedad a bajo precio. Los niños pasan sus clases con agradecimiento por los últimos dos meses de clases, con el apoyo y la tutoría de Varys. Incluso califican para aprobar el examen completo de becas y estudiar en la escuela de forma gratuita. Ersan es puesto en libertad en espera de juicio. A Fikri se le ocurre un nuevo plan. Difunden el rumor de que un familiar adinerado vendrá a la boda de Semal y Chichek y que los comprará. Convencen a Sin y Elibol para que haga este papel. Como las flores no tienen dinero, hacen la boda en el restaurante. Su mente juega bien su papel. Negocia con el contratista actual y sube el precio. Entonces todos venden sus casas. Hikmet planea incluir a Pelin y Chichek para reconciliarlos. Mientras Zizek llama a Deniz y la invita a su boda, Pelin roba la tarjeta de identidad de Deniz. Solicitan matrimonio a nombre de Rahmet y Deniz. Mientras Deniz y Rahmet, que asistieron a la boda de Chichek con su amante, discutían sobre la boda, aceptaron la boda y se casaron después de Semil y Chichek. Feliz se pone de parto. Todos apurados les dejan el dinero a Fikri y Ersin y se suben a los autos y van al hospital. Neslihan da a luz. Entonces recuerdan el dinero. Si bien están casi seguros de que Fikri gastó el dinero y están molestos, Fikri y Ersin llegan al hospital. Dice que Semil, Tufan, la dueña del restaurante y, por supuesto, los Elibol les compraron un apartamento con su dinero. Ellos creen cuando miran el hecho. Se alegrarán de que todos se sentarán en el mismo lugar. Cuando llegan a la casa, suena el timbre y descubren que han dejado un bebé frente a la puerta. En la nota dejada en el carrito, está escrito algo así como, la paternidad te conviene. Todo el mundo sospecha de todos los hombres a su vez. Finalmente, ven que en la tarjeta de identidad en la canasta está escrito el nombre de la madre, Atun, y el nombre del padre, Fikri. Otro Elibol se unió a ellos. Los nuevos vecinos de la familia Elibol. Hay una gran conmoción en el restaurante. Brote. Hablan con Salih y suavizan el negocio del sello y el restaurante. Varys le hace hablar con su novio, que está en la misma habitación que la recepción, y demuestra su inocencia. Cuando Neslihan cuenta por qué bebió esa noche y dice que la insultaron, se convencen. Varys se enoja mucho esta vez y se ofende porque cree en tal cosa. Varys le dice a Filiz que no tiene motivos para continuar con este matrimonio. Filiz intenta disculparse, pero Varys no escucha y no contesta los teléfonos de su esposa. Filiz quiere ir al hospital y hablar con su esposo, lo persigue todo el día en el hospital. Como último recurso, Filiz se acerca como un paciente que viene a conocer el sexo del bebé. Cuando se enteran de que tendrán una hija, se sienten muy felices y reconciliados. Rahmet intenta disculparse con Deniz. El nuevo candidato asistente también está obsesionado con Pelin. A cambio de dejar la ayudantía a Pelin, Rahmet le pide ayuda a la niña para reconciliarse con Deniz e incluso casarse con él. Cuando la niña va a Deniz por la mañana y le dice que se casarán, la niña se molesta y se enoja. Alguien nuevo se muda a la casa de Tufan. Tuley les vendió la casa. Son gente muy hacinada y muy fangosa. Cuando ven a la policía, recurren a la lástima y la cortesía. Van al parque del barrio y sacan a todos. Golpean a los niños que se les oponen. Clavan la cabeza de Istmo en las anclas del parque. Los dos bandos luchan mal. El nuestro está muy golpeado. La policía se lleva a Fikri y Ersan porque están acusados de fraude. Es condenado a arresto domiciliario con un dispositivo adherido a su pie, utilizando como excusa su enfermedad intelectual. Ersan, por otro lado, fue llevado a la prisión. Piden la ayuda de Fikri para enviar a la gente de la casa de enfrente. A cambio, Fikri les pide que lo liberen de las esposas. Aprovechando la condición de ex policía de Semil, le quitan las esposas y se las ponen a cu. Varys y Feliz se van de vacaciones sin saber lo que pasó. Allí comienza el nacimiento de una mujer. Varys y Feliz ayudan a la mujer y a su marido. Nace un niño. Lo llaman Paz. Era como si uno de sus vecinos varones jóvenes hubiera pedido dinero, sin darse cuenta de los demás. Actúan como si dieran tan bien. Luego va hacia el otro y hace lo mismo. Fikret y Kirá se enfrentaron a los niños pequeños al decir que eso es lo que dice tu hermano sobre ti. Ferda se acerca al padre de la casa cuando Semil y Chichek se llevan a la madre de la casa con una excusa. Cuando la madre ve a su marido con Ferda, se desata una pelea. Los miembros de la familia caen bajo custodia unos tras otros. Sin embargo, más tarde nos enteramos de que resulta que un mercenario los envió para hostigar a los lugareños. La intención del hombre era lograr que la gente vendiera sus casas o desalojaran los alquileres por culpa de esta familia antes de que la transformación urbana entre en el barrio. Cuando Filiz y Varys entran a su casa, ven el estado de la calle y sus alrededores. Encuentra a la familia. Cuando Filiz es demasiado dura con Fikri, el hombre se enferma y se desmaya. ¿Están Filiz y Varys al final del camino? Fikri y Ersin toman su dinero de la kermes y los entierran en algún lugar después de que se escapan.